Supuestamente se iba a pagar el 100% de los sueldos, esto no fue así. Estuvimos reunidos los secretarios gremiales de gastronómicos y pasteleros junto al gerente de la Boston. La única respuesta que dio fue el 50% que se debería haber pagado la semana próxima o eso fue a lo que se había comprometido, la semana pasada que fue a lo que se había comprometido. Bueno, después de esto tuvimos que realizar una asamblea hoy a las 14.30 en la Boston de la Costa porque los trabajadores no quieren seguir porque ya es un manoseo de hace varios meses, hay un montón de otras irregularidades y sobre todo está el miedo y el rumor enorme de que cierran sus puertas y hay empleados de muchísimos años ahí. Así que está, la verdad que se viene angustiado de ese lugar porque están todos muy mal, son 135 familias, así que es una cuestión muy preocupante. ¿Qué es lo que va a pasar este miércoles? Van a ir cada cual en su horario, en su puesto de trabajo, pero con retención de tareas. Esto va a ser por tiempo indefinido, en principio se había hablado de 24 horas, pero se puso todo el personal de acuerdo y hasta que no sean abonados los salarios al 100%, no van a trabajar. ¿Qué es lo que aduce el gerente de esta empresa, la persona que está de representante en las negociaciones? Mira, en las reuniones que nosotros tuvimos, las que tuve yo personalmente en algún momento por una deuda muy importante que tienen con la obra social, él sigue con el discurso de que el pensamiento de la empresa es ampliarse, ir a distintos puntos del país, así que hay una incoherencia total entre el discurso y los hechos. Lo cierto es que para estas familias, ante el rumor de cierre, estamos hablando de la posible pérdida de las fuentes de trabajo con todo lo que esto significa. Totalmente, y ojalá se solucione, pero por lo que se está viendo al momento, como que las expectativas son muy bajas a que esto llegue a buenos términos.